¿Qué es la demanda de Río Negro? No era competencia para nosotros que el señor alcalde aprobara por resolución o por decreto el derrame de valorización, el monto, el sistema y el método. El 27 de noviembre el juzgado 18 de Medellín, administrativo de Medellín, admite la demanda que nosotros presentamos en contra del acto administrativo de la resolución 939 del 2018, donde el señor alcalde por resolución hace un derrame de valorización para todos los rionegreros para cobrarles 450 mil millones de pesos. Es totalmente falso entonces cuando el señor alcalde o la administración sale y dice que la demanda de nulidad que presentamos no procede. No es ni la administración ni el señor alcalde quien dice si dicha demanda procede o no. Por eso estamos esperando a que el juez de la República, en este caso el juez 18 administrativo de Medellín, se pronuncie al respecto y será él quien diga si esta demanda de nulidad procede o no procede. Es más, al momento de ser admitida, pues consideramos que procede, ya será el juez quien diga bajo qué términos saca sentencia. Ahora, dentro de esta misma demanda nosotros hicimos una petición al señor juez de una medida cautelar que suspenda provisionalmente esa resolución 939 del derrame de valorización para los rionegreros. Estábamos esperando entonces a que se pronunciara el juez. El día de hoy el juez dice que la medida cautelar no la admite o que la medida cautelar no procede. Sin embargo, hay que separar la medida cautelar de la demanda. El hecho de que el juez no haya aprobado la medida cautelar o la suspensión provisional de la resolución 939 no quiere decir que nuestra demanda de nulidad simple no proceda. Ahora, vamos a esperar entonces. Ustedes saben que en la justicia los tiempos siempre son larguitos para que los jueces tomen decisiones, pero vamos a esperar y tenemos toda la fe y la convicción en nuestro criterio jurídico de que el juez va a fallar a favor de los rionegreros. Nos va a dar la razón y por lo tanto creemos que la resolución 939 va a quedar sin efecto jurídico y así no tengan que hacer este cobro abusivo de valorización a todos los rionegreros. Gracias. 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 Gracias.